¿Qué es el pintor francés? Es un pintor francés que vive en México desde 35 años, pero mi español no es bueno porque soy siempre afuera del país. Tiene más o menos 80 años y me dedico a la pintura desde muchos, muchos años después de estudiar arquitectura en Francia. Y ahorita el concepto es de pintar un cuadro de 10 metros o 8 metros en una hora al ritmo de la música. Esta noche, gracias a Dios, condena la música cubana, que es mi favorita música. Pero normalmente soy siempre con orquestra sinfónica, con 250 personas, o con los mariachis, con esos mariachis de América o cosas como esta. Esta noche, gracias al Grupo Videnta, es una cosa completamente, es un challenge, es una improvisación, pero como toda la organización de aquí es muy detallista, me parece que es una improvisación muy controlada. Y vamos a ver, al fin, si me voy a hacer éxito o fracaso. No puedes decir, no puedes decir. Es yo que invento el concepto de pintar desde muchos años, con orquestra sinfónica. Mi tipo de pintura es pintura lírica abstracta. No es abstracto completamente. Poco a poco el público puede ver el nacimiento de un paisaje. Que esta noche va a ser un paisaje un poquito tropical. Si Dios quiere, vamos a hacer con el ritmo de la música cubana. Es una buena intención para el grupo de hacer esta noche una noche de pintura y de música. Es un poquito como el nacimiento de una política cultural. Espero que la cosa va a continuar en este lugar y en otros lugares. Me gustó muchísimo el concepto y también la comida y toda la organización. Es perfecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!